¿En algún momento después de las derrotas el equipo ha tenido dudas en la manera de jugar? ¿Se os ha creado dudas estas derrotas? No, no, ni mucho menos. Está claro que cuando pierdes hay cosas que no haces bien y eso también pasa cuando ganas, pero se le da menos importancia quizás por el resultado, por los tres puntos, por lo que sea. Pero ni mucho menos hemos tenido dudas ni de nosotros, ni del estilo, ni de cualquier compañero, ni del entrenador. Estamos todos muy unidos y sabemos la línea que hay que seguir. Sergio, aquí atrás, Caras de Escolander, Radio Marca, buenas tardes. ¿Crees que eso ha sido injusto con el equipo? Bueno, quizás un poco sí, pero es que en el mundo del fútbol lo que importa son los resultados. Y en el momento que hay una derrota sabemos que va a pasar esto. Si hay dos, pues mucho más. Si hubiese habido una tercera, pues no te quiero ni contar. Pero nosotros tenemos que estar al margen, saber que hacemos cosas bien, como he dicho antes, que también tenemos mucho que mejorar y que corregir cada partido, que es muy difícil ganar, que los rivales también juegan y, bueno, pues a partir de ahí cada uno hará su debate, sacará sus conclusiones, algunas desproporcionadas, algunas no. Pero bueno, hay que estar al margen y, sobre todo, pues saber lo que queremos y la línea que debemos seguir. Y yo creo que eso es lo que tenemos, que lo sabemos y muy bien.